Música Hace mucho tiempo existió en Japón un ogro demoníaco que empezó a destrozarlo todo y causó el sufrimiento a muchos aldeanos inocentes hasta que la aparición de un monje mono hizo que este ogro fuera exorcizado y sellado sin embargo a mi, a mi papá y al señor Teno nos llamaron para que protejamos la caja hasta que otro monje pueda cambiar el sello y así evitar que este ogro escapara sin embargo la aparición de ese viejo pervertido hizo que este ogro consiguiera escapar y ahora está causando muchos estragos en la ciudad para cometer sus fechorías el ogro consigue introducirse en el cuerpo de las personas haciendo que estas saquen su lado maligno y puedan actuar impunemente ¡Imposible el ogro! y la única forma de exorcizarlo es lanzarlo un buen golpe a la victoria ese ogro es poderoso eso luce raro el problema es que después de poseer a mucha gente ahora el ogro ha poseído a Kasumi y no hay manera de poder sacar a Kasumi claro que con un buen golpe a la victoria pero como poder golpear a Kasumi ¡Es que es la última vez que la mierda ¡Es que es la última vez que la mierda! ¡Es que es la última vez que la mierda! ¡Es que es la última vez que la mierda! ¡Es que es la última vez que la mierda! ¡Ay, perdónenme! ¡Es que de pronto sentí unas ganas de hacer el mal! No se pierdan el fan-dub de la OVA11 de Ranma y medio y el superogro demoníaco espero que podamos sacar este ogro antes que Kasumi convierta nuestra vida en un infierno ¿será que lo lograremos?